Un cordial saludo a todos los que me acompañan, mi nombre es César Aguilar, bienvenidos al canal Caracterización Petrofísica, donde encontrarán lo último en tendencias, herramientas y tecnología, pero también los principios básicos de la evaluación petrofísica. Por eso hoy les traigo lo que es el uso de Crossplot, una herramienta muy útil y poderosa para mejorar la caracterización petrofísica. Empezaremos por un Crossplot que es bastante especial, que es el gráfico de Pickett Plot, que en ausencia de análisis físico-químicos del agua de formación, nos permite determinar la resistividad del agua de formación, un parámetro importantísimo para evaluar la saturación de agua de nuestro yacimiento. Para eso haremos un Crossplot en el eje Y de la porosidad, en el eje X de la resistividad profunda. Cada vez que usemos un Crossplot de este tipo debemos filtrar por mal hoyo, remover todos esos valores anómanos. Para eso quitaremos los puntos que tienen un cáliper mayor a 9.5 y un DRHO mayor a 0.1. Y en el Pickett Plot debemos quitar los puntos que tienen una alta radioactividad, una alta arcillosidad y aplicaremos un filtro también para remover los puntos que tienen un gamma RE mayor a 50. Luego, basándonos en lo que es la ecuación de Archie, es necesario introducir el valor de M, en este caso 1.85 y de N, en este caso 1.87 y del coeficiente de tortuosidad A. Para seleccionar lo que es el valor de la resistividad del agua, en este Crossplot moveremos la isolínea del 100% de la saturación de agua a los puntos que tienen la resistividad profunda más baja. Permítanme de esta forma y de esta forma ahí tendremos ajustados los valores y en este caso la resistividad del agua estaría cercana a 1 ohnios metros a temperatura de yacimiento. También es muy importante que combinemos el uso de Crossplot con las vistas tradicionales de template. Entonces de esta forma con una ventana compartida podemos visualizar al mismo tiempo lo que es nuestro Crossplot y nuestra vista template. De tal forma también de que si podemos resaltar algunos puntos, lo podamos ver al mismo tiempo en el Crossplot. En este caso visualizar que estos puntos que tienen baja resistividad y es una arena con un buen espesor son los puntos que efectivamente estamos seleccionando en el Crossplot. Entonces de esta forma cancelamos ya esta resaltada y entonces hemos calculado la resistividad del agua a partir del Picket Plot. El próximo Crossplot que me gustaría presentarles el día de hoy es el Crossplot de lo que es la determinación de arcillas a través del gráfico que es en el eje Y y en el eje X potasio. Para eso tenemos los datos que vienen de dos pozos y espero que lo puedan apreciar a pesar de que el color es rojo. Aquí estarían los puntos de un pozo y luego si comparamos con otro pozo los puntos caen muy bien en la misma zona. De esta forma en este caso estaríamos hablando de que tenemos lo que es esmectita, arcillas mixtas y caolinita como los principales tipos de arcilla en este yacimiento. Pero adicionalmente a esto sería muy interesante poderlo ver también al mismo tiempo en la vista template. Para esto esta aplicación haciendo uso de lo que es los polígoros que están resaltados de esa forma lo podemos sacar y como una salida y poderlo visualizar en lo que es nuestro Crossplot. Vista template. Vamos a volverla a compartir la pantalla y al final lo podemos ver de esta zona. En esto que está acá donde estamos pasando nuestro cursor en el registro que estamos generando estamos viendo que corresponden los puntos sombreados también al mismo tiempo en el Crossplot. Excelente esa interacción entre las dos vistas de tal forma de tener una visión más holística, más integral de los registros que están en el pozo. Finalmente pero no menos importante quería terminar con lo que es el uso de Crossplot también de un Crossplot que nos permite relacionar lo que es la densidad neutrón para lo que es el cálculo de los tipos de arcilla. Para eso en los pozos simplemente teniendo lo que es el valor de la densidad y el neutrón y vamos a hacer lo que es una relación entre ellos y una diferencia. Y de esta forma con este Crossplot corriendo el módulo vamos a poder observar en este caso que tenemos una arenija que tiene influencia también por el ligeramente. Ligeramente vamos a ver, en esta zona tiene bastante influencia de lo que es el gas, en esta zona más profunda es menor la influencia del gas. Y en cuanto a los tipos de arcilla aquí tenemos que hay presencia de hilita y también presencia hacia la zona de caulinita. Y entonces de esa forma podemos también utilizar este tipo de Crossplot para identificar los tipos de arcilla presentes en el yacimiento. Recuerden siempre al momento de utilizar Crossplot aplicar filtros por mal hoyo porque si no nuestras conclusiones se verán afectadas. Espero este video le haya sido de utilidad para comprender acerca de las múltiples funciones que debemos utilizar para poder extraer el máximo valor de los Crossplot en nuestra caracterización petrofísica. Por favor manténgase atento a nuevas y próximas entregas acerca de este tipo de herramientas. Si les gustó el video no olviden suscribirse, nos seguiremos viendo en estas coordenadas.